Isabela, muy buenas noches. Tradicionalmente, dentro del tema de las causas de la migración o por qué se origina la migración, se han estudiado diversos aspectos que existen, incluso teorías sobre esto, como es el tema del diferencial salarial entre el país de origen y el de destino. También cuestiones de la construcción de redes sociales que van facilitando el fenómeno migratorio, pero también de decisiones personales y decisiones colectivas que van impulsando esta situación de migrar hacia otros lados. Pero hoy por hoy, una de las causas que se están abordando y que sin lugar a dudas dará mucho de qué hablar es el cambio climático. Y es que hemos estado experimentando, por ejemplo, en México, el aumento sin precedente de las temperaturas y que va originando alteraciones en los ciclos de lluvia, que se atrasan o que llegan y se desborda totalmente estos temas. Y que va provocando que las cosechas se vayan perdiendo o no lleguen en el ciclo programado y que eso genera desestabilidad finalmente al seno de una familia. Pues estas situaciones van generando poco a poco movilidad humana, es decir, se insertan ya dentro de las causas de la migración, algo que sin lugar a dudas estaremos viendo en los próximos años y abordando con poco más de detalles y estadísticas en nuestras próximas intervenciones. Isabela, muy buenas noches. Cuídense mucho.